La verdad, la verdad es que esto yo no lo puedo creer, no lo puedo creer. Estelita, ¿me podés explicar qué es lo que acabamos de ver? ¿Cómo que es lo que acabamos de ver? Si venimos del teatro. Ya sé que venimos del teatro, pero otra decepción más. Otro álbum musical que no me impacta, que no me deja absolutamente nada. Teatro musical, querida. Teatro musical era el de antes. Con varias historias románticas, apasionantes. ¿Te acordás de nuestra adolescencia? ¡Una hormona! ¿Te acordás de Gris? ¡Ay, sí! Esa es la que Dani y Sandy se cantan. ¡Ay, qué romántico! ¡Ay, sí! 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 ¡Ay! ¡Ay, sí! 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 Quiero a ti, y solo a ti. ¡Pero qué hermosa historia, Lenita! Definitivamente, definitivamente, nosotros tenemos que revivir el teatro musical. Sí. Pero... ¿Cómo lo vamos a revivir si uno se murió? Ay, pero Lenita, ¿cómo se va a morir? Pero, ¿cómo si vos dijiste que él estaría morir? Sí, yo dije, yo dije, pero lo que yo le estoy diciendo no es que le quiero hacer un RCP al teatro musical, ¿entendés? Porque yo creo que hay que hacer algo nuevo. Y revivirlo. ¿Revivirlo? Ya sé lo que podemos revivir. Podemos revivir ese magnífico baile de Wayne y Fossy cuando se conocieron y después se enamoraron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy camp Bakión y Fossy, alejice al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡W 我們,ip halt! ¡Iristo! No entiendes nada... ¡Eso no tiene nada de nuevo! ¡Es elfamily, jo querida! ¿Los qué Id algún sea hacer algo nuevo... ¡ созн 84's o fresco? Tenemos que innovar. Sí. ¡Ya sé! ¡Que! ¡Tengo una idea! ¡Decime! ¡Una re idea! Podríamos hacer un choque de teatros musicales. Ay, ya sé, ya sé! ¡Un choque! ¡¿P Users! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para! 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 ¿Qué? ¡Esto es un desastre! ¡Si no se entiende nada esa idea! ¡Pero vos no entendés nada! ¡Están peleando! ¡Es obvio! ¡No se ni siquiera se están hablando! ¡No! ¿Sabés por qué? Porque yo no quiero que hablen. Porque es mi imaginación, no la tuya. ¿Ahora sabés qué va a pasar? ¡Ahora van a cantar! Si hago algo bien, si hago algo mal, él siempre estará contigo igual. ¡Me amará! ¡No! 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 Si estoy fatal, o estoy genial, yo te seguirá siempre fiel y leal. ¡Me amará! ¡No! 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 Es un titán, su cuerpo es un flam, que tiene una mente infantil. Ay, pero en mi corazón te oculto con tanto de impresión, no sigo desde mi fin. Verás, si no tratas más de lo que escaparás, si he de ser yo, cuesta juzgar, se pondrá él en mi lugar. Me ama un montón, el tiempo de su vida. El dulce, lindo, tierno, es mi bombón. Ay, qué genial esta idea, no, 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 esto es un desastre, esto es malísimo. Ay, pero querida, a ver, agarremos ese de esta loca, tiene ese en la cabeza y saquemos de acá. ¡Sus, sus, saquemos de acá! Además, además yo llamé un choque real, yo llamé un choque. ¡Ah, ya sé, ya sé, ya sé! Podemos hacer un choque en mesa. Sí, claro, claro. Ahora vamos a hacer una cosita, a ver, para dejarme imaginar algo. Yo te voy a explicar, lo que yo quiero hacer es que todos recuerden el verdadero teatro musical y mezclar los éxitos del pasado y uno solo, y que sea el más grande de todos los éxitos. ¡Ay, ya casi puedo imaginarme esa escena! Y sí, hay gente que tiene costumbres que a una la vuelve loca. ¿Cómo a Bernie? A Bernie le encantaba mascar chicles. No, mascar no, le gustaba hacer plop. Un día llegué en el trabajo cansada buscando un poco de contención y ahí estaba Bernie, tirando en el sillón, tomando cerveza, viendo la televisión y haciendo plop. Y yo se lo advertí, ¿eh? Le dije, Bernie, haces un solo plop más. Y lo hizo. Así que agarré lo primero que tenía en la pared, una escopeta, y disparé tres tiros de atlanteto en su cabeza. Se la buscaba, se la buscaba, fue culpa suya y otro no. De haber estado en mis zapatos, no te hubieras hecho igual que yo. Oye, si soy Sandra Di, una chica dulce y fiel. No se ha de hablar sin pisar el altar, jamás soy Sandra Di. Camara, mi mente tiene que haber algo más de lo que ven. Pura y formal, temerosa quizás La falsa sábra de ti No usar aquí ya que no me toma el gol De fumar y hablar por favor Debo transformarme en otra mujer Y lograr así ser feliz San que es hora de cambiar Un gran paso hay que dar Fíjense bien, lo sorprenderé Adiós a San Gratín Yo amaba a Bonfossi, más de lo que se puede decir Era un tipo muy sensible, artista, era una estrella Pero tenía sus rollos, siempre tratando de encontrarse a sí mismo Y salía todas las noches a buscarse Y de paso se encontraba con Ruth, con Gladys, con Rosemary y con Arturo Se podría decir que rompimos por nuestras diferencias artísticas A él le buscaban los colores vivos Y a mí, la naturaleza muerta En el muy cabrón, el muy cabrón, el muy cabrón, el muy cabrón, el muy brón, el muy cabrón Se la buscaba, se la buscaba, se la buscaba Y al final, quien nos empionó, quien nos redujo, quien nos digna que hicimos mal Se la buscaba, se la buscaba, fue culpa suya y de otro no, de haber estado en mis zapatos, hubieras hecho igual que yo. Gracias.